En medio de muchos cuestionamientos, esta mañana el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, junto al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, llegaron a la ciudad del Cusco para firmar la adenda del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Nosotros trabajamos para los peruanos, no para las encuestadoras. Y nosotros trabajamos contra la marea que está en contra, contra el viento que está en contra, contra las influencias que están en contra, pero persistimos. Y por eso ganamos la última elección, por persistir. A los criticones les decimos, cállense la boca, déjenos trabajar. También les mandó un mensaje a sus detractores. Y aquí, delante de nosotros, habrá una pista de 4.000 metros y un terminal para 20.000 pasajeros, como ya lo dijo el vicepresidente. O sea, todos esos loquitos que dicen que de aquí no se va a despegar, que no habrá facilidades, que se tomen una pastilla. Por su parte, el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, se comprometió a terminar la obra. Han tenido que pasar, como bien dicen las autoridades, 40 años. Han tenido que pasar ocho presidentes de la república ofreciendo esta obra. Y ahora la empezamos y no paramos hasta su culminación. Por otro lado, el mandatario se refirió sobre el gasoducto surperuano. Y quiero decirles una cosa más. Debido a la corrupción que ha habido en varios gobiernos, se ha tenido que suspender el ducto de gas al sur temporalmente. Pero lo vamos a relanzar muy pronto. Y haremos una cosa que el proyecto anterior no hizo. Aparte de que va a ser transparente y limpio, va a llegar gas al Cusco, a Siguani, a Juliaca, a Puno, a Yura, a Arequipa, mollendo, hilo, moquegua y tacta. El aeropuerto internacional de Chincheros tendrá un plazo de cinco años para su construcción y tendrá un costo de 520 millones de dólares.